¿Cuáles son los suelos de los suelos más agotados? Preservaron los nutrientes, no se los llevó la cosecha y siempre después de una sequía el suelo te entrega más nutrientes. Entonces bueno, tenía más nutrientes el suelo, se aplicó más, está dando unos muy interesantes venidos de proteína después de varias cosechas que habían sido decepcionantes en ese sentido. El año que viene esperemos salir de una, tener una excelente cosecha, pero sí marcarles a los productores que después de una excelente cosecha con los mismos niveles de nutrición no van a lograr los mismos resultados. Pero Dios quiera que nos acompañe el clima, lo necesitan los productores, lo necesita toda la agroindustria y lo necesita el país entero. Partir con una, empezar el año 2019 contando con una buena cosecha de gruesas.